aquí tenemos un pepinito que lo vamos a rellenar lo zancochamos un poco en agua caliente sacamos las semillas y lo ponemos aquí con este otro son los pepinos que vamos a rellenar acá por otra parte tenemos cebolla larga cebolla cabezona roja y tomate a esto le vamos a echar sal y pimienta cilantro y vamos a poner este aguacate ahí machacadito es una de las maneras que yo tengo para hacer ese guacamole es primero que todo la pepa va aquí para que no se vaya a el guacamole quitamos las partecitas negritas de la pepa así y esta partecita negrita acá también podemos cortar aquí listo entonces ahora hacemos así sin pasar la cáscara solamente hasta donde toca el cuchillo la cáscara así y así después con una cuchara vamos a sacar todos los cuadritos de aguacate y entonces los echamos acá ven que fácil después para machacarlos pues los cuadritos es más fácil que machacar todo el pedazo de aguacate a esto también le echamos sal y no le ponemos limón porque el limón vuelva el aguacate aguado entonces eso es de las pocas cosas que el limón no le luce aquí vamos a hacer nuestro guacamole con el tomate y con la cebolla ahorita lo vamos a machacar y con eso vamos a servir arroz los pepinos rellenos el guacamole y un jugo de fruta de mango con guayaba ese es el almuerzo para hoy que les sugiero eso queda rico queda nutritivo queda equilibrado y hasta la próxima